En la Cámara de Diputados trabajamos en beneficio de las y los mexicanos. Por eso aprobamos reformas que ya son tu derecho. Establecimos que las y los trabajadores asegurados cuyos hijos menores de 16 estén diagnosticados con cáncer por el Instituto Mexicano del Seguro Social puedan ausentarse para cuidarlos. Y garantizamos la atención médica a las y los menores de 18 años con diagnóstico o sospecha de cáncer. Hoy, quienes no cuenten con Seguro Social tienen derecho a servicios de salud gratuitos. También prevenimos la violencia y delincuencia en el ámbito social privilegiando el diálogo y la no discriminación. Y establecimos la creación de la Guardia Nacional. Asimismo, si un pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes sus beneficiarios tendrán derechos sobre la pensión. Además, aseguramos la inclusión de personas con discapacidad auditiva al establecer que los filmes sean exhibidos al público en versión original y con subtítulos. Estas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.